Quiero contar que Probefrut es una empresa 100% ecuatoriana que exporta vegetales congelados, así como le escucha, qué delicia. Y vamos a conocer acerca de la historia de ellos y su trayectoria porque tiene más de tres décadas en el mercado. Nos conectamos de inmediato con Sara Spitz, ella es gerente de desarrollo humano organizacional de Probefrut. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Sara. Gracias, Dominica. Cuéntanos un poquito, qué gusto, bienvenida siempre, cuéntanos un poquito acerca de la empresa, ¿Cómo nació Probefrut? Bueno, Probefrut tiene ya 33 años de vida, este año cumplimos 34. Nace igual con este sueño de poder dar empleo a un montón de personas y poder exportar nuestros productos. Exportamos el 100% a la producción, somos el principal productor de vegetales congelados del Ecuador y estamos ubicados en la provincia del Cotopaxi. Nace con este sueño. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los vegetales que ustedes exportan? Tenemos brócoli que es el principal producto, coliflor, espinaca, romanesco, col kale, de los principales. ¿Y qué acogida han tenido en los mercados? ¿Cuáles son los mercados que están direccionados estos vegetales? Nosotros exportamos del 100% de la producción a Europa, Estados Unidos, Asia, son los principales clientes, nuestros principales destinos realmente. ¿Y la acogida que han tenido en los mercados internacionales, cómo la han apreciado ustedes? Bueno, por eso la empresa está tanto tiempo siendo exitosa. Entonces sí, tenemos por suerte una muy buena acogida y es por eso que seguimos trabajando y dando empleo a un montón de gente. ¿El 100% de la producción se exporta? ¿No queda nada para el Ecuador? ¿Cómo es el modelo de trabajo que utilizan? Es casi el 100%. Tenemos una producción muy chiquitita que se queda con una marca local, pero realmente la mayoría sale a destinos. Y hablemos un poco acerca de la responsabilidad que tienen como empresa referente al tema del procesamiento de los alimentos congelados y de la exportación. Bueno, nosotros cumplimos con todas las normativas, tanto locales como internacionales, para poder nosotros exportar. Entonces siempre estamos dentro de todas las regulaciones, tanto en el tema de producción como en el tema laboral. Nosotros damos empleo como grupo corporativo, porque somos el grupo Probefrut, Nintangui Pro Congelados, a más de 2.500 colaboradores. Entonces siempre estamos dentro de los marcos legales. Y algo muy importante es que ustedes, pues en medio de pandemia y la situación que atraviesa el país, han generado muchas fuentes de empleo. ¿Cuántas personas han sido o familias beneficiadas con estos empleos directos e indirectos trabajando con ustedes? Bueno, como te acabé de decir, nosotros damos como grupo empleo a más de 2.500 colaboradores. Nosotros durante la pandemia jamás paramos garantizando todos los temas de seguridad, obviamente, para nuestros colaboradores. Pero eso permitió a nosotros no disminuir sueldos ni nada. La gente siempre se mantuvo con trabajo. Por suerte nos mantuvimos con trabajo durante todo ese tiempo. Garantizamos eso para nuestra gente. Es por eso que tenemos gente de muchísimos años. La compañía va a cumplir 34 años. Yo tengo gente de 34 años trabajando con la compañía. Entonces, el tiempo de permanencia es de casi 10 años por persona. Es súper importante eso. Sarita, ¿podrías hablarnos del programa Juntos por la Vida? Por supuesto. Ese es nuestro programa emblema del grupo corporativo. Juntos por la Vida es nuestro programa de responsabilidad social que nace en el año 2017. Inicia con un tema de trabajo con la comunidad, pero hace dos años realmente empezamos a darle un giro diferente. Es un trabajo de coparticipación tanto la compañía y los colaboradores de la compañía como con la comunidad. Entonces, ahorita, desde hace dos años empezamos con el programa, dándole fuerza al programa el tema de nutrición. Entonces, estamos trabajando con la comunidad de Huangaje, que queda en Pujilí, que es una de las zonas más vulnerables realmente del país y de Sudamérica. Y trabajamos con las mamitas y los niños de cero a tres años garantizando su tema de nutrición. Hemos dado charlas. O sea, el programa está enfocado en dar charlas de capacitación sobre nutrición responsable. Tenemos un tema también de trabajo en el tema de planificación familiar. Damos muchos encuentros de capacitación con mamás, con las familias en general. Ya participan los papás, que es un tema súper importante porque ya no es solo un tema de mamitas. Y también les damos proteína, producto, les damos vegetales. También les damos quinoa, que son los productos que tenemos de las empresas del grupo, a cada mamá. Tenemos una ficha por cada familia. Entonces, con eso vamos haciendo seguimientos de que el producto llegue al objetivo que nosotros buscamos, que es el desarrollo y el crecimiento saludable de los niños. Creemos que dentro de los primeros años de vida es lo principal, que ellos tengan que estar súper bien nutridos para que luego puedan tener un desarrollo súper bueno. En cuanto al tema de las huertas comunitarias, tienen dos huertas, ¿verdad? Y lo que tú me comentabas que es súper importante porque de ahí también tienen los beneficios las mamitas que pueden ayudar a la alimentación de los chicos, a preparar platos, entre otras cosas. ¿Cómo les ha ido con estas huertas y se tienen preparado a un futuro a hacer otra más? Es hermosísimo el tema de las huertas porque han participado todos, si bien es cierto, ellos trabajan en la tierra todo el tiempo, son los expertos, ¿no? Pero esta parte técnica es lo que nos ha permitido enseñarles para que este tema sea sostenible, ¿no? Y esto ha venido acompañado también de capacitación de cómo tiene que ser su plato nutritivo, ¿no? Que no sea solo el arroz, la papa, la hoja, el melloco, que es propio de lo que se puede hacer en el sector, ¿no? Porque no tienen mucha agua tampoco, cómo tiene que estar constituido un plato con la cantidad de vegetales, con la cantidad de proteína, de carbohidratos, para que sea saludable. Esto ha venido con un tema de capacitación con expertos en el que hemos hecho un tema de compartir, cosa que ellos puedan, o sea, que sea divertido, que sea para ellos un tema de trabajo también para su familia, para sus hijos. Les hemos dado unos folletos con las recetas saludables, tanto en español como en quichu. Nos ha sido lindísimo porque hemos tenido una acogida hermosa por parte de las mamitas. ¿Y el resultado de esas acciones? Hemos mejorado muchísimo. Nosotros empezamos, bueno, nuestra media empezamos con un proyecto de 60 niños para poder ir mapeando la metodología y hemos mejorado. Empezamos con más o menos 34 niños en estado de defensa de nutrición severa y ahorita tenemos ya solo 22. Entonces ya hemos sacado a un grupo de niños de esa línea, ¿no? Esto viene acompañado de brigadas médicas, que eso es importante, ¿no? Tanto con los médicos de la compañía como con otros médicos colegas o amigos del grupo que se han podido sumar al proyecto. Vamos haciendo este seguimiento con estas fichas médicas. Entonces les pesamos, les medimos, les desparasitamos, les damos vitaminas. Entonces es todo un acompañamiento para que el proyecto en el tiempo pueda ser súper exitoso. Y hemos tenido ya niños resultados. Tenemos niños que ya están mejorando, ¿no? Quiero felicitarte por estos resultados y estas iniciativas que obviamente Probefrut ha llevado a cabo y está realizando. Deseándole muchísimos éxitos y en una próxima oportunidad poder hablar más adelante sobre el tema y sobre más huertos que seguramente se van a extender. Muchísimas gracias, Sara, por haber estado con nosotros aquí en el boga. Bienvenida siempre. Gracias también. Y recuerde que si por haber motivo usted se produce este programa no hay ningún inconveniente porque se va directo a www.telerama.es y va a acceder a nuestra parrilla de programación donde va a encontrar, por supuesto, en boga empresarial a las 20 horas y su reprise 14 horas. También esta es tu casa y los noticieros, el noticiero matinal, el de la comunidad, el noticiero del mediodía y, por supuesto, la emisión estelar. Todo el alcance de sus manos tiene la conectividad con Telerama. Lo puede hacer desde su teléfono celular o desde su laptop y desde cualquier parte del mundo. Si está en los Estados Unidos, si está en España, si está en Ámsterdam, si está en Oceanía, si está en Hungría, donde quiera que esté, se puede comunicar de inmediato con nosotros.